Me parece que la ciudadanía ecuatoriana debe aceptar todos los protocolos que está haciendo el aeropuerto porque es para nuestro bienestar, más aún con este virus, que es una proyección a nivel mundial. Entonces, nosotros tranquilas, contentas de que están huyendo por nuestra seguridad. Le invito a toda la ciudadanía para que realice sus viajes sin ningún problema, con todas las precauciones del caso. He viajado, estoy regresando a mi país, tranquila, me he hecho la prueba negativa, así que estoy súper contenta.